Cuando algo nos duele, pero sin embargo, no tenemos posibilidad de hacer algo. Nos viene un sentimiento de impotencia que nos deja quebrantado y en muchas ocasiones hasta hundido, frustrados y desanimados. A tal punto que te hará sentir que te encuentras solo en el mundo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María Celeste y la verdad que me da un gusto enorme de poder compartir contigo este video. Yo soy doctora católica y estuve pensando mucho, mucho en vos, así que estante muy atento a lo que te voy a compartir. ¿Te has sentido desanimado, sin fuerza, sin cara de nada? Bueno, en Yo Correa es un espacio para animarte, para decirte que todo es posible si lo crees. Y si aún así no lo creas, para eso estamos, para animarte y para decirte que sí se puede. Y preguntarás por qué hago esto, porque te he sentido el amor de Dios en todo lo que estás haciendo y lo que sigues haciendo. Y quiero que vos también lo conozcas. Para ofrecer desde que sí se puede salir de ese problema, de esa necesidad, que tanto estás deseando salir y no sabes cómo, cuándo o qué hacer. Para todos los jóvenes que están adentro y fuera de la iglesia. ¿Cómo? A través de testimonios, reflexiones, discología, a través del arte y mucho más. ¿Cuándo? Dentro de un poquito. Así que estante atento porque vamos a tener bastante material para compartirte, para que nos colocas y veas qué es y se puede. ¿Dónde? Aquí mismo. Instagram y Facebook. Así que te esperamos. New Korea, pensamos en vos.